Seguimos con Soleil, con toda su propuesta de accesorios que ustedes pueden encontrar en todos los shoppings. Ahí, cuando tenés una fiesta, decís, chao, me voy a shopping, me compro unos aros, me compro algo. Si tenés una fiesta o si tenés ganas de cambiar tu look, bueno, vas y buscas los accesorios que pueden ser algunos como estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!